Vale chicos, muy buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a lo que va a ser la última sesión de la campaña con Kirubas, si todo va bien. Y es que he descubierto que si saco las provincias de las compañías comerciales puedo convertirlas voluntariamente, a mano, como lo queréis ver. Entonces tiene pinta de que esto se acaba hoy, ¿vale? Llevamos 87-103. Entonces he terminado las ideas religiosas, ¿dónde están? A ver, aquí le he terminado las ideas religiosas, ¿vale? Que nos da un 3% más de fuerza de misionero y luego me he puesto esta política de gremios patrocinados religiosamente, ¿vale? Que eso nos da más fuerza de misionero y bienes producidos, que está bien. Y como tengo 3 misioneros, pues estamos convirtiendo 3 provincias a la vez. Y en cuanto se conviertan, pues las volvemos a meter en la compañía comercial y metemos otras 3. Sobre todo he priorizado las que son católicas, pues porque me daba especial miedo el que no pudieran. Y efectivamente era un poco más caro convertirlas. De hecho es bastante caro en general, o sea que cueste 20 meses con la fuerza de misionero que tenemos, que es una barbaridad. A ver, si lo podemos ver. Supongo que estará por la F. Fuerza misionera tenemos un 11%, es una barbaridad. Obviamente se puede tener más todavía. Pero es un montón, 11% es un montón. Es que te has dedicado bastante al tema de los misioneros. Entonces como queda un pelín de rabia que vaya así. Pero bueno, una revuelta en Lundu. Por esto estoy colonizando también el cabo que nos han dado una misión. Y digo va, pues nos ponemos a colonizar esto, que se hace más o menos rápido. Y contra estos tíos, pues no sé si hacer algo. Como veis apenas he hecho nada desde que he terminado la guerra. O sea, me he dedicado a full a esto. Que creo que tiene sentido. Vamos a sacar esta provincia y vamos a convertirla. Y así un poco con todo, ¿vale? No quiero perder 1000 de población alto belt, ni de coña. En plan, ¿en qué sentido tiene perder 1000 de población? Es como fuera, ¿sabes? Obviamente podríamos hacer estado y meter el edicto de la conversión. Pero siendo que la idea es que van a volver a la zona comercial. Pues tampoco vamos a hacerlo. Vale, gran caro autosuficiente. Eso es que ya puedo colonizar aquí. Y con eso terminamos un poco el sur. Me molaría que, siendo como está quedando el mapa. Rollo Kilwa hiciera un cuadrado así, gigante. No va a hacerlo, pero estaría guapo. Estaría muy guapo. La verdad que estaría muy, muy guapo. O sea que al final he jugado muy pasivamente, ¿sabéis? Y podría no haber sido así. Podríamos haberlo hecho de otra manera. Esta campaña, digo. Lo cual me entristece un poco. Pero bueno, esto que podéis aprender vosotros para cuando la hagáis. Si la queréis hacer. Que no hace falta ser tan básico. Ya solo nos quedan estas, en teoría. A ver. 3, 6, 9, 12, 13. Nos encaja. Debería encajarnos. Sí, 13 justas. Buah. De locos, tío. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Ya os digo yo que sí. Voy a mover esta así un poco. Para cuando salte el logro. Que lo veamos. Claro, el mar de flores. En plan... Fuck. Regencia. Bueno. Está convirtiendo esto aquí ahora. Vale. Digo, está convirtiendo esto. Pues... Hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? En plan de que... Estamos convirtiendo con 4 a la vez. ¿Podría tener algún mismo más? No creo, ¿no? Bueno, quizá... Estoy pensando... Obviamente más fuerza de misionero. Pues con... Con monumentos, ¿no? Y alguna historia de estas. Seguro que podríamos hacerlo. Vamos a hacer que sea leal. Este señor. Cuando le baje más de religión obligada. Le podríamos meter... Claro, es que ya no le estoy pagando pasta, ¿no? Estos tenían nacionalistas, por cierto. Me acabo de acordar. No se ha independizado a nadie, creo. Bueno, no sé si esto... No, estos se independizaron a Bamanis. Que no podían defenderlo. Lo cual... Me congratula. Y lo celebro. Voy a quitar este también. Bien. Vale. Y solo nos van a faltar estos hinduistas. Y esto de aquí. Un poco anti... Tal. Pero bueno, en principio está contando. Vale. Vale. Pues ahora que hemos colonizado todo esto... Vamos a colonizar también por ahí. Ah, coño. Esto es un mercenario. No había caído. No, se ha muerto el inquisidor, mierda. Fuera todo el mundo. Vale. Que un inquisidor, tío. Vale, pues eso voy. Estoy intentando dejar un poquito más majo el mapa. Con el tema de... De colonizar, la verdad. Ah, el que tenía como su gracia, ¿no? Somos un país así largo. Tío, en serio. Vale. Esto lo estoy convirtiendo. Sí. Vale. Pues vamos a por... Juanabada, por ejemplo. Se convierte, ¿no? Es que a veces tienes dudas, ¿sabes? Dirás, se convierte, no se convierte. Tío. Un poco de mala suerte. Menos mal que tenemos pasta. No sale, tío. Menos mal que tenemos pasta, tío. Pero no sale el perro, ¿eh? Gracias. 2%, ¿eh? No es tontería. Y bueno, como veis también, pues, Kilwa... Podríamos hacer que se cheta un poco más. Dejarlo un poco más majo. O sea, Kilwa. Me sale Kilwa, tío. Pero... Esta gente, ¿no? Está grande. Australia. Luego he sido que me devuelva esta colonia. No sé hacerlo. No me aparece la puta opción. Pero lo que voy a hacer es que declare una guerra. No sé si ganará. Es que puede que se estampes, ¿sabes? Igual debería atacar yo. No sé, tío. Son un poco terroristas. Vale, vamos a quitar... Esta parte que me deja hacerlo directamente. Ah, claro. Porque este es mi vasallo. Tiene sentido. Bueno, tiene sentido. No lo tiene, ¿no? Pero... O sea, sí lo tiene. Sí lo tiene. Sí tiene sentido. Vale, gemas. Nos van a faltar las provincias hinduistas. Y creo que lo tenemos. Hay que se poner a convertir este ahora. También te digo. Ah, lo único que me he cargado algunos. Está a dos que habíamos hecho edificios y tal. Supongo que a uno me he cargado. Pero bueno. Tampoco es muy grave. Y por desarrollo y tal, pues se complica. Por ejemplo, esto va a tardar 18 meses. Bueno, está bien. Vale, pues nada. Paciencia. Paciencia y eso. Lo de Australia, pues podría haber quedado más majo, ¿no? Se ha hecho de nuestra parte. Vale. Te hemos convertido... Creo que es la partida que más he convertido, tío. No sé si estas cosas se utilizan para el One Faith. No creo. One Faith, para los que no sepáis, se logra convertir todo el mundo. Toda la misma religión. Parece más hardcore incluso de conquistar el mundo entero. Ok. Dos, cinco, cuatro. Ya un día de estos tendremos un rey decente. Esto nos da fuerza de misión también, contra herejes. Está bien. Es bienvenido. Vale. Vale, pues nos falta esta provincia. Y las de... Las hinduistas y ya está, creo. Vale. Vale. Y Pac-1. Y ya está, creo. Efectivamente. Venga, que lo tenemos, chicos. Uf. Tío, me da como rabia, tío, este logro. En plan... Como que lo podría haber hecho de otra manera. No sé. Se podría haber rusado aún más. Pero bueno, está guay, ¿no? Un logro distinto también. Yo qué sé. Un nuevo grupo de ideas. Podríamos volver a las... ¿Cuáles teníamos? Económicas. Creo que cambié. Vamos a poner calidad, por ejemplo. Para que los portugueses no nos partan mucho la cara. Está bien. Vale. Y espero que estén no tardan demasiado. Nada, yo creo que tardan normal, ¿no? Porque les afecta a la fuerza de misionero, al fin y al cabo. ¿Te imaginas que la Portugal me vuelve a atacar? Qué ilusión me haría, ¿eh? Vale. Tío, y fijaros. Muy raro esto. Como que... El norte de China es Suni. El sur también. Es muy divertido. Pero aquí también hay un montón de Suni, tío. No sé. Ha estado muy guapa esta campaña, tío. La me ha molado. Porque son cosas distintas. Al final del juego... Eh... Pues tiene variedad, ¿no? Y eso está muy chulo, tío. Está muy, muy chulo. Que haya distintas opciones, cosillas que hacer y tal. ¿Qué provincia es esta? ¡Uh! Más crecimiento colonial global. Me ha agarrado. Buja Australia Kiluguanesa. Claro, ahora nos han dado esto, ¿no? Está bien. Vale. No me falta como un colono. Está aquí, ¿no? Piedras preciosas. Nada más y nada menos. Pero vamos a ir colonizando toda la costa. Rollo meter full colonias. Tío, a nivel de objetivos de era también hemos sacado muchísimos. Está guay. Vale. Malang convertido. Y ya solo nos queda Pacwan. Vale. Y en principio, en cuanto se acabe esto, el 26 de junio de 1682 lo tenemos. No sé si hay algún logro más que se podría aprovechar para sacar en esta campaña. Porque he visto uno así un poco raro, que no suelo ver. Que es el de... Es una ruta de la seda. Poseeo en un subito que posea todas las experiencias productoras de seda del mundo. Y esto no sé realmente. O sea, seda no creo que pueda pillar yo toda la seda. Esto es tela. Realmente tampoco sé. O sea, la seda donde puede estar en China. Esto es la seda, ¿no? A ver, no hay tantísimas. Yo qué sé. Igual una campaña con China o algo así se puede sacar. No hay tantísima seda, ¿eh? Este logro me parece chulo, tío. Para sacar en alguna campaña. Toda la seda, ¿eh? Sí que es rara la seda. Es buen material. La verdad que es buen material. En plan, no es muy típico de verlo en Europa. ¿Cuál está quedando más chula? África, ¿eh? Bueno, la estamos pintando como para no. Vamos a colonizar esto mismamente. Vamos a ir colonizando así a lo largo. Pero yo qué sé, como que pierde un poco la gracia de Kiluwa. Parece si no más el Congo o yo qué sé qué. 101 de 103. Este está a punto de terminar. 101 de 103. Persuasión Kiluwa. Qué logro. Un logro distinto, ¿no? Eso está chulo también. Lo estaba haciendo siempre como las mismas actividades. Está guapardo. Y no seguiré más la campaña. Porque tampoco le veo mucho más sentido. Pero ha estado chulo, ¿no? Que es lo que importa. ¿Qué ideas? ¿Qué políticas se sacan con esto? Fuego del líder de tierra. Moral de agrílicos. Capacidad de asedio. Desgaste terrestre. Este está guay, tío. Muy defensivo, ¿no? Muy defensivo. Un poco extraño también. Vale, pues ya nos queda una sola. Cuatro mil hombres. Y ahora si colonizamos esto un poco, le hacemos más majo, ¿no? Digo yo. Ahí está. Heifong se ha convertido en Wanzhou. Pero no es la que nos interesa. La que nos interesa es esta, chicos. Guerra santa. Venga, vamos allá, chicos. Lo tenemos. 1782 seguramente lo podría haber hecho en 50 años menos. Tranquilamente. De haber ido convirtiendo manualmente. Pero como soy un cabezón... Vamos a aprovechar la mecánica. Vamos a aprovechar la mecánica. A ver que viene bien la mecánica, ¿eh? O sea, te ayuda un montón. Quieras que no te facilita las cosas. Y ahí está Persuasión Suajili, chicos. Persuasión Suajili, chicos. Como Kiriwa convierte todas las Molucas e Indonesia. Y hemos acabado negociando fuerte también. Como defensor de una alfa musulmana propaga las Molucas. Realmente la mecánica solo hay que utilizarla para este logro. Pero bueno. No sé si se podría aprovechar para algún logro más. Ya digo, el de la ruta de la seda... Pfff, rollo. Poniéndote muy loco en esta partida, pues uno lo sacas, ¿no? Desde luego que sí. Pero lo veo más para otra partida, ¿no? Unos mogoles o algo así. Quizá. Pero bueno. Espero que hayáis disfrutado de la campaña, chicos. Yo me lo he pasado bien. Algo un poco distinto. Está guay. Guapo el de Lece Origins. Guapo el árbol de misiones. Me ha molado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.